La mejor oferta de partidos de la Liga MX Femenil está en VIX. En su vuelo ascendente, las águilas no conocen de límites. Pero las bravas quieren parar su vuelo y demostrar que también en los aires hay fronteras. Jueves 29 de agosto, América frente a bravas. A las 7.55, 6.55, Centro 4.55, Pacífico. Por Zona 2DN, en VIX.